Ni a la izquierda, ni a la derecha, hacia adelante. Ni a la izquierda, ni a la derecha, hacia adelante. En mis pasos guiará, su poder me sostendrá, hacia adelante. Solo en Dios confiaré, y de nada temeré, hacia adelante. Ni a la izquierda, ni a la derecha, hacia adelante. Ni a la izquierda, ni a la derecha, hacia adelante. La batalla pelearé, la victoria ganaré, hacia adelante. La carrera de la fe, en su nombre marcharé, hacia adelante. Mis ojos puestos, hacia mi destino, nada me aparta, de este camino. Cosas del mundo, me quieren tumbar, pero en tu nombre, quiero marchar. Ni a la izquierda, ni a la derecha, hacia adelante. Ni a la izquierda, ni a la derecha, hacia adelante. Su pantera levantaré, y su nombre ensalzaré, hacia adelante. No me desanimaré, en su nombre seguiré, hacia adelante. Mis ojos puestos, hacia adelante. Mis ojos puestos, hacia mi destino, nada me aparta, de este camino. Cosas del mundo, me buscan tumbar, pero en tu nombre, quiero marchar. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Ni a la izquierda, ni a la derecha. Ni a la derecha, ni a la derecha, ni a la izquierda. No, 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 ni a la izquierda. ni a la derecha, ni a la izquierda, no, 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 hacia adelante, hacia adelante.